Eres tú, mi refugio, sólo tú, mi alegría cuando sufro por amor, cuando quiero compartir una ilusión, cuando estoy muy deprimido, sin razón, me acepta sin poner ninguna condición. Eres tú, mi esperanza, sólo tú, cuando intento desterrar mi soledad, eres mi amante, eres mi amiga, eres mi paz, me motivas de las vidas, mi soñar, mi ser tu alma, mi fuego apagarás. Sabes que yo te quiero cada día más, sabes que te prefiero a todas las demás, sabes que te deseo, que te busco, que siempre vuelvo si tú me esperas. Sabes que yo te quiero cada día más, sabes que te prefiero a todas las demás, si tengo el alma herida, por las muertes que da la vida, tú me consueltas. Eres tú, mi esperanza, sólo tú, cuando intento desterrar mi soledad, eres mi amante, eres mi amante, eres mi amiga, eres mi paz, me motivas de las vidas, mi soñar, mi ser tu alma, mi fuego apagarás. Sabes que yo te quiero cada día más, sabes que te prefiero a todas las demás, sabes que te deseo, que te busco, que siempre vuelvo, y tú me esperas. Sabes que yo te quiero cada día más, sabes que te prefiero a todas las demás, si tengo el alma herida, por las muertes que da la vida, tú me consuelas. Sabes que yo te quiero cada día más, sabes que te prefiero a todas las demás. stedes, efectos que da la vida, pero a todas las muertes que da la vida,